Hola mi gente, buenos días, saluditos para todos ustedes, ya andamos un nuevo día, gracias a Dios mi gente, amaneció frío hoy aunque ya viene el solcito y viene bien rico el sol, pero hoy si amaneció frío mi gente así que mi gente, espero que se encuentren bien, verdad, donde quiera que nos miren aquí anda el señor Guzmán nuevamente en la casa, en la casa vamos a este iba a poner el chirro hoy, pero necesita que limpie bien, quitar los clavos y ayer no terminé, y no se puede trabajar así mi gente, así que hoy me traje un ayudante, por ahí anda echando basura, ahí anda el amigo ya echando la basura y pues voy a tratar de limpiar bien bien, para que nomás llegue y ponga el chirro más fácil verdad, porque con basura no se puede trabajar, así es que mi gente, aquí anda el señor Guzmán, hoy déjenme voy a dar vuelta la cámara para que vean, así como les digo, está hoy mi gente, bien bonito el sol, pero está frío, está haciendo frío, traje mi generador de luz porque como saben no hay luz aquí en esta casa, y pues ahorita ya empezó a echar la basura el muchacho, ayer en la tarde quité el chirro, ya no les mostré, ya traje insulación para poner en las paredes, así es que, aquí está, yo te voy a poner insulación esta parte de aquí, y pues hoy vamos a limpiar todo muy bien para poder mañana poner el chirro, así es que aquí va está trabajando, y vean, todavía hay todo eso, basura, todo esto de aquí, que todavía no se ha limpiado, verdad, ayer solo quité toda la orilla, la orilla, toda la madera de la orilla, de hecho aquí está tirada, ahí toda la madera, en los cuartos igual, quitar toda la maderita, bien, toda la maderita, y se fue la tarde, va, y limpiar ahí, esta parte de aquí, y esos hoyos, quitar el chirro, toda esta pared, así es que, necesito hoy limpiar bien, bien, y ya para empezar a poner el chirro, porque todavía hay muchos clavos, no se los tienen, pero hay muchos clavos ahí, muchos clavos, todas las maderas, y pues vamos a tratar de limpiar todo bien, mi gente, hoy, así que, aquí andamos, mi gente, andamos, ahí está la carretilla, primo, mira, ve, allá hay tapabocas, está poniendo tapabocas, no, no todo, la madera esa no, esa madera la voy a volver a ocupar, todo el chirro, y esos fierros, que se aparte el fierro aparte, vamos a vender fierro viejo, si, se compra, se lo venden, aunque sea para las cocas va a salir, si, el fierro lo vamos a ir apartando, este, ahí tengo tapabocas, espérame ahorita, así que mi gente, este, le voy a dar tapabocas ahí el muchacho, porque, este, hay polvo, no hay mucho ya como estaba, pero si hay polvo, ahorita espérame, estoy tapabocas, tengo tapabocas, la señora Guzmán me dio una caja llena de tapabocas, mi gente, aquí las tengo, porque se ocupan de unas selladitas, déjenme lo voy a destapar ahí ahorita, ya le di su tapabocas el muchacho, así que yo también voy a empezar a trabajar, mi gente, ya nomás les mostré un poquito, así que ayer les hice un en vivo, mi gente, ayer estuvimos en vivo y en directo ayer, y pues aquí ando otra vez, y ya vamos a andar pasado, con unos tres días vamos a andar aquí trabajando, mi gente, así que, así luce el Rufi, también se mira muy bonito el Rufi, ya se va a pintar la feiza, creo que va a ser de blanca toda la feiza, y abajo color cremita, se va a mirar muy bonita la casa, así es que mi gente, pues yo los dejo y comenzamos, manos a la obra, mi gente, les iba a mostrar, y vean, saqué la nuez del bote, porque ese día no me la quisieron quebrar, porque estaba húmeda, es que como yo la había lavado, como tenía mucha tierrita, la lavé, y pues este, no me la quisieron partir, no me la quisieron partir, porque este, dice que estaba húmeda, y sí, pues sí está, yo la había lavado, porque tenía mucha tierrita, así es que ahorita que estaba aquí la ven, la mire y me di cuenta que aquí estaba, y ya pues la saqué, así está la nuez, es muy cara la nuez aquí, mi gente, demasiada cara es, hay unos lugares que nomás un puñito, o sea, un montoncito así, unos 40 dólares, 30 dólares, hay a veces que la hacen de chocolates, o sea, cuando ya están partidas, lo que es la carnita, lo forran de chocolate, bien rico, para los pasteles, para los panques, todo eso, así es que la voy a estar secando ahorita aquí, y ya para ir a quebrarla, y vamos a hacer un atolito, también se hace un atolito de nuez, sale bien rico un atolito de nuez, para que la señora Guzmán haga unos pasteles, ya no esté comprando, así que también la señora Guzmán le doy regalos, para que vean que si doy regalo, ya le voy a regalar muchas nuez, ahora sí, para hacer sus ricos pastelitos, si le me han hecho, se echaron a perder, como las tenía de hace un año en un bote, y pues se dañaron, pero así están, así que, ahorita la estoy descendiendo un poquito aquí, para que seque bien, y ya la voy a llevar, la lleve a quebrar, porque con la mano está duro, y para estar con un martillo, una piedra ahí, mi gente, no hombre, y en cambio allá, lo parten, y no es muy caro, por mucho aquí, van a cobrar unos, unos 6 dólares, yo creo, unos 6 dólares que me cobren por, por este partílaga, así que para ahorita, que está el sol bien rico ya, se va a secar, y a ver, a ver en este día si me da tiempo, voy a pasar, y la voy a este, a quebrar de una vez, para que esté, para que quede bien, miren, vean, esta de echaron a perder, así es que, yo voy para dentro, porque ya voy a empezar a trabajar, empezar a limpiar mis morrales, si no he tenido muchas tachuelas, los empecé a limpiar, pero vamos a empezar para adentro Gracias por ver el video Ok, mi gente, ya destruimos toda la casa, y vean, así ya va quedando las paredes, mi gente, esta parte de aquí entró mucha agua, y el chiro o el tabla roca, y miren como quedó, bien húmedo, está húmedo todavía, miren, por eso lo tuve que quitar todo, para que quedara mejor, miren, aquí la madera todavía está húmeda, Así es que, ya quité toda esta parte de aquí, toda esa parte de aquí, se le va a poner insulación, de hecho las casas de antes, mi gente, no llevaban insulación, estas casas de antes, miren, vean, Pero que estas paredes de aquí, lo que es, las partes de afuera, todo alrededor lo de la casa, tiene que llevar la insulación para que no entre el frío, y pues también el calor, cuando hace calor no entra el calor fuerte, así es que, no tenía insulación lo que son las paredes afuera, Así que le voy a poner insulación todo afuera, y poner el chirrón, toda esta pared también le quité todo, ya nomás nos queda este cuarto acabar de limpiar, ya lo demás ya acabamos, ya, Ya nomás queda este, quitar clavos, estas maderas, y ya, esta parte de aquí no se va a quitar, está bien, solo esta parte de aquí se quitó el chirrón, Porque también se le va a poner insulación, no, no tenía, así es que se le va a poner insulación, toda esta parte de aquí tenía unos golpes, como unos hoyos, tenía unos hoyos, yo creo que fue de la madera que cayó los árboles, Fueron las ramas que pegaron, las puntas que se enterraron, y bajaron hasta ahí, verdad, así es que también esta parte de aquí, todo esto de aquí se va a cambiar, Y arriba el cielo ya está limpio, si tienen como traigo las manos, manos de hombre trabajador, y aquí anda el primo también, aquí anda el amigo de Chapa, su primer día de trabajo mi gente, Acaba de llegar de México, anda nuevecito ahorita, así que lo voy a estrenar ahora sí, lo vamos a estrenar aquí al amigo, pero si ya limpiamos también todo esto de aquí, Así es que, ya había algo de trabajo mi gente, y yo ya quería poner chirrón, así es que mañana, primeramente Dios empezamos con el chirrón, Primo, vente vamos a comer ya, ya vamos a ir a comer mi gente, porque ya son a las 12, así es que vamos a comer, Ahí a ver que comemos ahorita, pero vamos a comer, miren aquí tengo la insulación, que voy a ir a la pared, Y ahí va, la traerla ya con basura, la estoy extendiendo bien, porque aquí voy a echar las hojas de chirrón al rato, todas las hojas de chirrón, Y las nueces, miren las nueces ya se están secando mi gente, ya vamos a partir nueces, Ya acabamos de limpiar, gracias a Dios, miren, ya está listo para chirroquear ahora sí, Pensé que se iba limpiado muy rápido, pero no, era muchísimo trabajo, pero ya este, ya quedó aquí también en el baño, Miren, ya se quitó todo lo del baño que estaba echado a perder, como entró mucho el agua, se echó a perder el chirrón, Y así quedó, ya hay un poco de basura ahí, y luego por este lado también, El laminado, todo este laminado se va a arrancar, se va a poner un laminado nuevo, Igual este lado de aquí, así quedó ya de limpio mi gente, ya, todas las paredes se va a poner chirrón nuevo, Toda esa parte se le mojó, y por eso es que se echó a perder, pero todo lo demás está perfecto, Así es que vamos a estar reemplazando chirrón nuevo todas estas paredes, el clóset, este es un clóset, Es un clóset, al lado está la tina del baño, para allá al otro lado, así es que ya acabamos, gracias a Dios, Ahorita me voy a ir a la Lowe's, ya está el material ordenado, y voy a tener que echar todo el material en la trailer, Para mañana empezar a trabajar, si no mañana vamos a, si no hay material vamos a estar durmiendo, Y aquí el amigo quiere chambear, dice, así que, ahorita ya nomás nos queda este, lo que es la cocina, Aquí es la cocina, así que la cocina, así está ahorita, ya después van a mirar un cambio sobre la cocina, Ahí donde está el muchacho, esa parte de ahí, se va a cortar la pared hasta acá, Se va a des, ahora sin que se va a quitar esa pared, se va a hacer como una barra ahí, Una barra para que se, puedan sentar ahí a comer, y puedan mirar la sala todo hasta allá, Se va a mirar muy bonito, así que es aquí anda el amigo de chapas, Manda saludos a chapas primo, Saludos a todos los paisanos, chapanecos, Eso es todo primo, este amigo es su primer día de trabajo mi gente, Pues, aquí va a andar trabajando con el señor Guzmán, Aquí lo vamos a andar, este, enseñando, este, pues él no sabe mucho, pero si le echa ganas la verdad, este, Casi todos los, todos los latinos somos muy trabajadores, todos los latinos, Así es que mi gente, miren, vean, como tenemos ya de basura, Mucha basura que saqué, saqué yo y el muchacho los dos, y anduvimos limpiando ahí los dos, Así es que mi gente, pues yo si les puedo grabar al ratito donde vaya la Jondipo, Y si no, pues, mi gente, pues este, ya este, ya se llega también la tarde, Vean, el solcito ya va para abajo, ya, ya va para abajo el solcito, Siempre les muestro yo la tarde y el sol, van a decir que el señor Guzmán está loco, Pero ando con los ojos bien empolvados, vamos a darle la vuelta a la cámara, Como me veo, así ando mi gente, vean, ando bien empolvado, A ver, mis pestañas, mis pestañas están, este, están rubias, de tanto polvo, Así es que, así ando yo, bien empolvado, pero ando con mi tapabocas, Todo el día anduve con mi tapabocas, Quieren, van a decir que no trabajo, si trabajo, iré a mis manos, Cuando esté trabajando mi gente, no vayan así, que estoy durmiendo, Así es que mi gente, pues, gracias a Dios, Se limpió, ya son a las 3 de la tarde mi gente, ya son a las 3, Yo pensé que nomás iba a trabajar medio día, de limpieza, Pero como las paredes que estaban echadas a perder, todo eso se quitó, Y pues, este, este, pues, sí, se llevó más tiempo, ¿verdad? Se llevó más tiempo, y pues ya ahorita, este, Ya nomás nos queda lo que es la cocina, Y ya les mostré ahorita, porque ahorita todavía se ve, Ya al ratito ya no se va a mirar, ya no se ve nada allá adentro, Así que mi gente, yo me despido, yo creo, de ustedes, Y si en la Jondipo puedo grabarles un poquito, allá les grabo, Pero si no, hasta mañana mi gente, así que, Cuídense mi gente, saludos, Mi gente, ya ando por aquí en la Jondipo, Y no me vean, ya voy a echar el chirro, Así es que, ya llevo, como una hora y media aquí, Había, ahora sin que había mucha cola, Había mucha fila, ¿ah? Pero ya, este, ya van a empezar a echar mi pedido, Vamos a ver, Aquí ya lo tienen, Ahí está mi pedido, De chirro, que es ese, Así es que, Aquí andan trabajando, Los de la Jondipo, Ahí anda la señora, La señora, este, anda dirigiendo, Pero la señora anda cargando pesado, Le digo que no cargue pesado, Porque cuando, este, Después con el tiempo se va a, Le va a empezar a darle su espalda, Pero la señora, este, Ahí anda ayudándole al del Forley, Es la que la anda dirigiendo, Pero la señora, si, La verdad, este, Alza muy pesado, Y eso no está bien para una mujer, Yo pienso, Y ya le dije que no alce pesado, Que pida ayuda con los trabajadores, Los varones, ¿ah? Porque, pues, Se va a dañar, Pues, yo sea, Yo para mí, Que una mujer ande cargando, No, No es adecuado para mí, Este, Ahora sin que cada persona, Piensa diferente, ¿ah? Pero, Pero, pues, La señora, Si quiere sentir, Teniendo mucha fuerza, Pero, El trabajo no es para ella, Ese trabajo no, No es para ella, Porque es muy pesado, Pero ya, Ahorita van a sacar mi pedido, Y van a sacar otras pequeñas hojas, Y lo vamos a echar en la trailer, Así que, Vamos a echar todo en la trailer, No es para el sal poder, No es para la trailer, No es para el生,